Largas filas, pasajeros desesperados, acostados en el piso. Así vivieron el primer día de reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, Terminal 2. Temprano, usuarios reportaron problemas para documentar. Primero pues llegamos a documentar el equipaje, no nos dejó la máquina documentarlo, nos mandaron a una línea donde teníamos que esperar por horas porque iba súper lenta. Pues me lo cambiaron para mañana en la noche. A partir de este lunes las operaciones bajaron de 52 a 43 por hora. El objetivo es bajar el tránsito aéreo y mejorar el servicio. Magdalena Granados tenía un vuelo a Los Cabos, Baja California Sur. Mi vuelo salía ayer y se retrasó dos horas, otras dos horas, juegan con el tiempo de uno. A esta situación se sumó la cancelación y demora de vuelos de Aeroméxico para revisar sus aviones Boeing 737 MAX 9, similares al de Alaska Airlines que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo el viernes pasado. Guillermo Miranda no pudo viajar a Monterrey. Lo que nos dijeron a las 3 de la mañana cuando arribamos aquí por Aeroméxico es que había un problema en el fuselaje de un Boeing, un problema que sucedió en un vuelo a Alaska y que era forzoso revisar el fuselaje de los aviones de ese modelo. Y la respuesta es que el vuelo está saturado y que ya no tienen vuelos y no hay para cuándo nos puedan dar una fecha. Entonces nos aventaban hasta las 10 de la noche de mañana. Aeroméxico informó que la revisión de 19 aviones Boeing está en fase final y pronto volverán a estar en servicio, mientras las pantallas marcan vuelos cancelados y demorados. Por si faltara algo, la primera tormenta invernal de la temporada en Estados Unidos podría afectar operaciones con destino a este país. Con imágenes de Manuel Velázquez, con uno, Eduardo Ruiz, Información Útil.